¡Suscríbete al canal! Las clases se vieron interrumpidas por la policía. Es el primer operativo de búsqueda de alucinógenos en las instituciones educativas de Itagüí. El protagonista, un canino que dejaba en evidencia a los muchachos. Vamos a estar viniendo a los colegios durante varias ocasiones a realizar este tipo de actos. Al joven que se le encuentre estupefacientes o armas o elementos ilegales, daremos el trámite correspondiente. El objetivo es controlar el tráfico y consumo en los colegios, pero también ampliar los operativos para desmantelar las redes delincuenciales. Se encontraron Marihuana, Popper y Dic, y los estudiantes involucrados comenzaron un proceso con las autoridades. Si es una persona que tiene menos de 12 años, el bienestar familiar toma las medidas correspondientes. Si tiene más de 14 años, ya la ley 1098 tomará las decisiones correspondientes que establezca la ley. Si la persona es adulta, ya la judicialización es diferente. Según la alcaldía de Itagüí, los operativos son en consenso con rectores, padres de familia, el ICBF, la personería municipal y la comisaría de familia.